Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog De ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos De plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de Plutus Una de las mejores promociones que tenemos en la actualidad Con la que podemos ganar 10 dólares de una manera fácil, rápida y sencilla En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí Hasta la zona de registro con mi invitación para ganar esos 10 dólares Aparte de más ventajas hay que poner el email e ir añadiendo los pasos que nos van indicando Como siempre si no entendemos algo, pues botón derecho, traducir al español Y nos lo pone en castellano, que será pues mucho más sencillo en este caso de entender A partir de ahí pues simplemente vais a vuestro email, verificáis la cuenta Y podréis acceder utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido Cada vez que intentemos acceder nos van a pedir un código autentificador Que es este que me están pidiendo a mí en pantalla Y nos lo van a pedir con Audi, que es muy similar al Google Autentificador Pero pues usan otro sistema Bueno, simplemente descargáis la app y ya está Cada vez que intentéis acceder os van a pedir un código Como digo, nos van a dar 10 dólares Y para que nos den los 10 dólares lo único que tenemos que hacer es verificar la cuenta Depositar 20 euros, solicitar la tarjeta y realizar un movimiento de 20 euros Con la tarjeta, mi consejo que lo hagáis con Verse Para que de esta manera pues no perdáis dinero Es decir, con la tarjeta virtual de Verse Depositáis los 20 euros aquí, ordenáis la tarjeta ¿Vale? Y posteriormente pues para sacarlo de aquí a esos 20 euros y cumplir con el movimiento Pues usando la tarjeta pues nuevamente lo depositamos en Verse De esta manera no habríamos perdido nada de dinero y tendríamos 10 dólares de beneficio Hay que decir que la recompensa nos la dan en PLU ¿Vale? Que es Plutón, que es la criptomoneda de Plutus ¿Vale? Aquí os dicen lo que habéis ganado, lo que tenéis disponibles Y bueno, hay que decir que para poder retirarlo deben pasar 45 días Es decir, si te apuntas hoy pues podrás retirarlo en mayo, el 15 de junio Además es automático, a los 15 días te dejan retirarlo Para retirarlo necesitamos venderlo Pero ahora mismo pues están en mantenimiento Y no se puede vender dentro de la plataforma Y es el mantenimiento Lleva en marcha desde el 1 de marzo y estará hasta el próximo día 30 de junio Pero como tenéis que esperar 45 días para venderlo Pues no vais a tener ningún problema Porque más o menos os van a coincidir las fechas En el caso de que ya lo tuvierais y quisierais venderlo antes Siempre lo podéis, en este caso, pues conectar con otra billetera Incluso sacarlo ¿Vale? Aquí es donde os aparece la acción de conectar wallet Yo, como llevo mucho tiempo ya en esta plataforma Y ha funcionado muy bien Yo prefiero esperar a que sea el 30 de junio y venderlo aquí Porque es mucho más cómodo a la hora de retirar Por eso, pues tengo casi 75 euros en la plataforma Pero hay que decir que yo, pues aquí lo veis Pues he retirado, pues 53 PLU Que son bastantes Serán unos 300 euros más o menos Que está muy bien ¿Vale? Y cuando sea el 30 de junio aquí Simplemente es venderlo ¿Vale? Vender los PLU dentro de la plataforma Y el dinero lo añaden a la tarjeta Y luego ya con la tarjeta Pues con ello lo que queráis Tienen lo que se llaman los PER por aquí Y es que simplemente, pues teniendo PLU, pues podéis Stackearlo y de esta manera Pues que os devuelvan un porcentaje a la compra Yo en mi caso, pues por ejemplo Puse Netflix para que me lo devolvieran Pero podéis poner Alguno más de los que haya En este caso por aquí ¿Vale? No sé yo si una vez que has escogido alguno Lo puedes cambiar o no Bueno, aquí tenemos los Redward Levels y demás Y luego también Aquí donde pone setting ¿Vale? Vais a encontrar también Para invitar a vuestros amigos Familiares y demás ¿Vale? Y también podemos sumar Pues 10 dólares Y poquito más que añadir La verdad Si tenéis cualquier problema O lo que sea Pues como siempre Comentar en la descripción del vídeo Yo te ayudo Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!